Para la tercera ley de Mendel, o ley de la independencia de los caracteres, Mendel quiso ver qué influencia tendrían dos caracteres a la hora de heredarse. Para eso, seleccionó dos razas puras para dos caracteres no antagónicos. Vamos a ver qué sucedió. Los descendientes de la primera generación filial eran todos diiterocigóticos para esos dos caracteres no antagónicos que se estaban estudiando. Entonces, luego, cuando intentamos autofecundar estos individuos de la primera generación filial, vemos todas las posibilidades que puede dar lugar en función de qué gameto aporta cada uno. Cada gameto aportará un cromosoma dominante o recesivo según el caso. Bueno, ahora me voy a dar un poquito más de prisa. Bueno, mucha prisa. Para terminar este cuadro de Puntnet, 4x4 serían 16 las posibilidades de descendencia. Es decir, 16 posibilidades distintas de descendencia. Y este sería el resultado U. y este sería el resultado Gracias por ver el video